Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos haciendo los desafíos de pesadilla antes de la tempestad, día 28 de octubre del 2022 donde nos dice toca el claxon de un vehículo en morada macabra y cabaña Kenowi, vale? Así que primeramente hay que conseguir algún vehículo, le recomiendo alguna cabaneta que son las que avanzan más rápido pues fuera del asfalto yo la conseguí por ejemplo en pisos picados, así que ya tenemos la camionetita y el primer rumbo es caer en este lado, vale? Ya de aquí nos tendríamos que ir viajando hasta morada macabra que está hasta el otro lado del mapa, bueno más o menos, o sea no está tan cerquita que digamos Ya que estemos aquí, simplemente del lado izquierdo como se dan cuenta nos sale el apartado para tocar el claxon, que en mi caso es flecha hacia abajo Así que ya que estemos aquí, tocaramos el claxon para poder hacer el desafío y ya de este punto nos podemos ir moviendo De hecho fíjate, aquí exactamente tenemos una cabaneta, voy a ver si tiene más combustible que la que yo tengo, si? Tiene 95 de combustible, así que simplemente nos la llevamos Y ya que hayamos marcado el lugar, el siguiente lugar, pues nos movemos rápido viajando por aquí Y en lo que vamos llegando a nosotros muchachos, recuerda dejar como siempre su bonito like aquí en el videíto Y recuerda que si te falta algún desafío pues de este evento de pesadilla antes de la tempestad Pues recuerda y se nos hunde la camioneta No salió la camioneta Se nos quedó aquí, se nos quedó varada la camioneta, ni modo Nos vamos a tener que ir caminando Así que pues bueno, deja como siempre tu like, suscríbete al canal Y recuerda si te falta algún otro video, cualquier otro desafío de Fall Guys, de Fortnite, cualquier cosa Recuerda revisar aquí pues el canalcillo Si no te notifica pues YouTube, recuerda date una vuelta tú Y también recuerda seguirnos en redes sociales, los links en la descripción Principalmente, recuerda pues ahí estamos en las redes sociales, los links en la descripción Y en Discord, vale, porque en Discord siempre avisamos cuando ya estamos en directo Pues si le quieres caer a los en vivos Ya que pues hacemos de todo un poco Principalmente obviamente pues Fortnite, Fall Guys Y pues ahí si quieres andarle pues cayendo, mira, acá ya hay otro coche Vamos rápido hasta el camioneta de aquí Y ya no pasa nada, no nos hagamos de cuenta que no pasó nada Ustedes no se vayan por donde yo me fui Y asunto arreglado, ¿no? Yo también si quieren empezar al revés podría ser la idea Pero pues también, digo, tengan en cuenta que la gente va a andar haciendo esto Así que pues bueno, igual iban a escasear un poquito el tema de los vehículos, ¿no? Así que bueno, vamos a llegar rápido Y así ya agarramos un poquito de vuelo Y vamos a llegar rápido, vean De hecho también caer en esta gasolinera podría estar muy bien Ya que hay dos vehículos por esta parte Y literalmente serán casi casi a la mitad de los dos rumbos De hecho ahí también nos va a caer la tormenta Pero pues no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y de todas las que hacen cualquier duda o pregunta Lo pueden dejar en los comentarios Y pues yo les podría estar ayudando ahí con cualquier cosa que tengan Ya estamos aquí a 100 metros Ya básicamente ya estamos dentro Y ya que estamos en esta parte muchachos Pues llegan tocando el claxon Y estaríamos completando el desafío Así que espero que les haya gustado Nos vemos, cuídense Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!